Estudiantes de los municipios de Viges, Caicedonia y Tuluá, quienes con sus ideas para sacar la pólvora de las celebraciones de los Vallecaucanos, se llevaron los primeros puestos en el concurso para instituciones educativas del departamento, realizado por el Comité de Prevención de Lesiones por Pólvora del Valle. Los invitaría a que nos concienticemos a cuidar el medio ambiente, a ver las consecuencias que esto lleva. La pólvora amada porque uno puede quedar bien quemado y eso no es sana. En un momento de dicha por usar la pólvora se puede convertir en toda una vida de tristeza, de amargura. Los diseños que se convirtieron en afiches que ya circulan por el departamento serán incorporados en la campaña de prevención de lesiones por pólvora que adelanta el Comité Departamental. Es motivar a los niños a trabajar en una idea que les cambie a la cultura, es hacerlos pensar el daño que hace la pólvora y motivarlos a producir ideas que ayuden a otros niños a entender que la pólvora es dañina. Los ganadores recibieron regalos y estímulos por sus propuestas. El mensaje precisamente es que no permitamos que los menores de edad utilicen pólvora, solo la debemos dejar en manos de profesionales. El Valle del Cauca busca de esta manera cerrarle el paso a esta problemática que solo en lo corrido de diciembre deja 39 lesionados. El Valle del Cauca